IREAUTO 2000, servicio oficial Citroën en el polígono en el mayorazgo de Santa Cruz, colabora con Freddy Figueroa, deportista canario de artes marciales que se prepara para el campeonato de Europa y del mundo. IREAUTO 2000 dispone en su exposición de todos los modelos de la marca Citroën y cuenta con garantía oficial de la marca y taller oficial. Freddy Figueroa, deportista de élite, llevando el nombre de IREAUTO 2000 y de Canarias al Mundial. Hace dos años que empecé en este deporte, en el Brazilian Jiu-Jitsu, he quedado subcampeón en el Open de Lisboa, campeón de Open Asgard de España, campeón Open Londres y campeón absoluto, campeón Open Madrid y tercero de Europa. Este año opto al campeonato de Europa en el 2015 en Lisboa, que será el 23 de enero. Y voy con muchas ganas y agradeciendo el apoyo a IREAUTO 2000. Estas son medallas conseguidas en el Open de Londres, en el cual gané mil pesos, peso pluma y peso absoluto, que es cuando se enfrentan los campeones y sus campeones de todas las categorías. Estas en el Open de Lisboa, también he quedado subcampeón absoluto en el Open de Madrid y campeón en peso pluma, que es tercero en el último europeo, campeón Open España, Asgard, celebrado en Barcelona. Y estas dos son de Ámbito Tenerife, en el mejor torneo que se ha hecho hasta ahora mismo en Tenerife. Y quedé campeón en mi peso y subcampeón absoluto. Vicente de la Cruz, gerente de IREAUTO 2000, le deseó mucha suerte en sus próximas pruebas. Desde aquí, desde IREAUTO 2000, queremos apoyar a un deportista de élite canario para que luche y traiga algo positivo a esta tierra y desearle mucha suerte. IREAUTO 2000, apoyando el deporte canario. IREAUTO 2000, apoyando el deporte canario.